Hola balanakamas, sé que todos esperamos o pensamos que Kuma, Dragon e Ivankot rescatarían a Ginny luego de haber sido secuestrada y es que todos sabían lo que había sucedido y tuvieron conocimiento de dónde estaba. Como sabemos Dragon es el líder del ejército revolucionario, su principal objetivo es la libertad de las personas, especialmente de las que son escravizadas y torturadas por personas de mayor jerarquía. En el momento en que Ginny fue secuestrada, el ejército revolucionario no era tan fuerte. Probablemente no habrían podido derrotar a los dragones celestiales en ese momento. Además, hay que tener en cuenta que ella se encontraba en Marijoa. Atacar este lugar representaría un riesgo muy alto. Si se hubiera tomado la decisión de salvarla y los planes no hubieran salido como esperaban, toda la revolución y todo lo que habían trabajado sería en vano. Muchos de sus tripulantes morirían. Pienso que esta es una de las razones por las que Dragon decidió hacerlo. Sé que por encima de todo estaba el cariño que le tenían a Ginny, pero a veces hay decisiones que son muy difíciles de tomar. Seguramente ellos estaban esperando que se diera el momento adecuado para liberar a Ginny y asimismo a todos los esclavos que estaban allí. De esta manera tendrían mucho más tiempo para prepararse, ser más fuertes y atacar Marijoa sin problema. Dragon usó más el cerebro que el corazón para tomar esta decisión. Sabemos que tanto Dragon, Kuma e Ivankot y toda su tripulación son fuertes, pero en ese momento no estaban listos. Sin embargo, pudieron haber creado una infiltración en Marijoa para ayudar a Ginny, así como lo hizo Luffy con Sanji. Existían otras maneras que ciertamente habrían podido ayudarla. Como todo implicaba un riesgo, pero no era imposible. ¿Y tú? ¿Crees que Dragon tomó una buena decisión? Déjame saberlo en los comentarios. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.